¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Veamos, aquí estamos en el Alto de los Espíritus, aquí en Mulgore, en concreto en la cima del Trueno, ¿vale? Ya veis ahí, Alto de los Espíritus, la ciudad capital de los Tauren, ¿ok? Vea, como ya habéis podido ver en el título, vamos a conseguir un nuevo rollo musical, en este caso va a ser Mulgore Plains, ¿vale? Las llanuras de Mulgore, se podría traducir así de manera rápida, no sé si viene mal, pero bueno. Y bueno, para conseguirlo, sencillo, igual que con el último que vimos, el de la alianza, este va a ser solo para la horda, ¿vale? Y nada, tan solo tenemos que equiparnos una caña de pescar, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, tengo los 700 de pesca y no llevo ningún gorro, ningún objeto ni cebo para que me aumente la pesca. Solo los 30 puntillos que da la caña a esta, ¿vale? O sea, 730 llevo de pesca. Aquí ya habéis tirado la caña dos veces y aquí a la tercera, aquí nos ha salido el rollo musical, y se añade Mulgore Plains a la gran mola de tu ciudadela, ¿vale? O sea, ya veis, sencillito de conseguir, no tiene mucho. Y bueno, sí, recalcar y recordar que no vayáis a venir aquí con el alianza, que no os lo van a dar, ¿vale? Esta es solo para, solo para la horda. Vea, bueno, vamos a la ciudadela y vamos a escuchar el temita, a ver qué tal es. Venga, vámonos para allá. Vea, bueno, ya estamos aquí en la ciudadela, aquí de la horda, y bueno, vamos a aprender el temita nuevo. Mulgore Plains. Je. Ahí está, un tema aprendido. Venga, y ahora vamos a quitar el White of the Moon y vamos a ponerlo aquí está, Mulgore Plains. Venga, pues os dejo un ratito con el tema para que lo escuchéis, y ahora vuelvo. Venga, pues os dejo un ratito. Venga, pues ya estoy por aquí otra vez. Bueno, imagino, no lo sé 100%, porque ya sabéis que la horda no es lo mío, por así decirlo. Pero imagino que este tema sonará por aquí, por la zona de Mulgore, ¿vale? Y nada, sí decir, como siempre, que si queréis oír el tema completo, por aquí os aparecerá un botoncito para que os llevará al vídeo con el tema en concreto, el vídeo del tema entero, ¿vale? Por si queréis escucharlo. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado, si os sirve de ayuda, darle ahí a la manita, y ya sabéis que para estar al tanto de todo, aparte de suscribiros, aquí y abajo en la información del vídeo, os dejaré el enlace a WowPepe, donde podéis encontrar más información sobre los temas musicales, la caja de música, un poquito de todo, ¿vale? Venga, pues lo dicho, un saludo, a cuidarse, y recordad que este es solo para la horda. Hasta luego, chao, chao.